¡Esas manitas bien arriba! ¡Yo os quiero ver a todos muy juntitos! ¡Venga, más! Soy Alejandro Ruy Huerta Carbonell, el último sobreviviente de la conocida como Matanza de la Tocha. Estáis a punto de entrar en una organización clandestina, y esto tiene sus riesgos. Lo primero que tenéis que hacer es elegir un nombre en clave. ¡Eh! ¡Vosotros! Años después, trabajé en escribir un libro sobre ese terrible atentado. ¿En qué partido estás? ¡Contesta! En ninguno, señor. El primer manuscrito que terminé estaba lleno de mentiras. Mentiras que yo tenía que darle la vuelta para poder contar las cosas como fueron. Estamos en el despacho de Atocha 55. Quería saber si me corresponde cobrar una pensión. Claro, déjeme ver. ¡Joder, no es tan difícil! ¿Eh? ¿Por qué no puedo dejarlo por escrito y olvidarme? Lamento decirle que escribirlo no va a hacer tesorio. Entonces, ¿qué sentido tiene terminar el libro?